como están amigos welcome to the jungle muy buenas por todos ustedes las tengan como están una vez más aquí estamos transmitiendo desde el conocimiento prohibido una vez más muchas gracias como siempre chavos y chavas que nos ven de distintas partes de latinoamérica y bueno aquí andamos una vez más en esta ocasión es un programa que para mí es bastante valioso y para esto vamos a hacer una conexión hasta españa bueno fíjense qué fácil es decir decir yo digo yo aseguro que he visto o que he convivido o que he tenido encuentros con personas que no son terrestres yo creo que eso es una cosa muy subjetiva porque es fácil y a la vez es difícil pero cuando una persona corrobora parte de tu historia entonces es mejor y le da mucho más realismo a la argumentación que venís a exponer acá allá por el mes de febrero yo les mencionaba que tuve que viajar a grecia donde había una colonia de extraterrestres recuerdo que en aquel entonces habían algunos youtubers que estaba acercado a mí cuando yo les conté esto lo que me estaba pasando algunos se burlaron y otros pues pensaron que era producto de mi imaginación con tal de la idea absurda pensar que uno va a tener like o cosas así o visualizaciones pero la semana pasada un día antes de viajar hacia dinamarca alemania el vaticano yo no estaba muy bien porque había unas cosas que todavía había luchas internas y en eso el amigo sergio ruiz me llama una noche antes de tener ese encuentro en dinamarca y me da una sorpresa que hasta el sol calumbra ahora créanme que me ha dado también mucha paz y tranquilidad así que sergio buenas noches ya hace muy buenas noches como están marcelo muchas gracias por invitarme a tu canal creo que era importante estar aquí hoy y presentar a todas las personas sabiendo los ortodoxos que yo soy en todos estos temas pero vamos a poner un contexto para ver quién es sergio ruiz bueno sergio ruiz decinos un poco de 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 los lugares donde has trabajado en radio en televisión un poco tu currículum de investigador extraterrestre pero poner la cámara si puedo o te falla el internet no 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 puedo no puedo ponerla por el lugar donde me encuentro ah bueno dale dale sí 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 tenés razón pues sí a ver yo empecé yo empecé en esto en la radio con un excompañero mío luego empecé también a dedicarme a el estudio de lo que es la ufología de una manera muy seria y sobre todo radiofónicamente hablando y después obtuve unos estudios como investigador de campo de la MUFON aquí en españa por medio de unos exámenes que aquí hay personas que están escuchando esto y saben que es así porque ser de la MUFON puede ser cualquiera pero para ser investigador de campo hace falta hacer unos pequeños exámenes y obtuve esa titulación luego mi canal el universo por descubrir estado en televisión estado haciendo programas incluso una alerta ovni que se hizo el año pasado por televisión fue con la televisión autonómica en el país vasco en el norte de españa también lo pudo hacer el congreso de eibar del misterio las jornadas del misterio del país vasco las primeras también las pudimos organizar nosotros en fin en una serie de cosas que hoy en día por ejemplo pues estoy en voces del misterio al filo de lo real informe enigma en nuestro propio programa misterio de orión que pronto va a empezar con su segunda temporada y el universo mágico que de elena de mi pareja y orión 2.0 donde tratamos varias cosas no es decir que tu trayectoria es bastante amplia y no es una persona que inició el año pasado o de la semana pasada es decir pues lleva una trayectoria de trabajar en radio donde trabajar en televisión y en distintas partes referente a la investigación ovni y pertenece también a la asociación de investigación del fenómeno ovni extraterrestre lo que sería la MUFON eso es lo que pertenece es uno de los miembros representantes en europa esto es para que lo sepan ahora sergio para ir avanzando un poco más no te recordarás que yo le mencioné yo creo que te lo mencioné a vos que yo me había encontrado con extraterrestres nórdicos allá en grecia así que totalmente se nos sinceros pero sincero y decirme que pensaste cuando yo te dije eso pensaste que yo me lo sabes sabes que yo soy ortodoso en todo este tema y no me creo absolutamente nada de los contactados tú lo sabes y lo sabe todo el mundo que me conozca y se y siga mi trayectoria y sabe muy bien que para mí puedes hablar de todo este tema me produce un poco hasta ardor de estómago en el sentido de que yo necesito y necesito sobre todo pruebas y sobre todo pasar pruebas psicológicas etcétera etcétera como tú bien sabes que que se suele pasar en los sitios en donde yo me muevo pues bien hace una semana y media pero espera espera la pregunta es así cuando yo te lo conté pensaste cuando tú me lo contaste pensaste que yo inventaba que es el show larín total el show larín total y bueno él es así yo lo respetado siempre verdad siempre te he respetado me me hace gracias siempre veo tus vídeos y digo cómo se lo monta que bueno el martelito con el welcome to the jungle es un crack eso es lo que había pensado del principio y lo digo aquí abiertamente no tengo ningún problema en decirlo pero hace una semana y media no sé por qué cuando empecé a preparar un viaje que realicé la semana pasada como tú bien sabes en tuve la necesidad urgentemente además que te acribillé a llamadas porque creía que era merecedor de saber lo que te iba a contar y lo que vamos a contar aquí hoy y creo que es importante también ser honestos en esto en por lo menos por lo menos lo digo abiertamente si sí o si no ahí queda que cada uno ya saque sus propias conclusiones pero ahí queda porque no se sabe y fíjate que nos vamos a ir si te parece entramos en materia sí 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 una pequeña una pequeña localidad de la comunidad castellano leonensa llamada antigüedad quedaros con este nombre tuve la ocasión de ir con la sociedad cultural del universo por descubrir y el universo mágico con nuestro querido amigo albert maydagan un gran 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 amigo y nos disponemos a hacernos mil doscientos cincuenta kilómetros visitando ciertos sitios extraños y culturales pues bien en antigüedad te llamo un día antes de salir y te digo aparte de buscarte buscarte mucho llamarte muchísimas veces te digo marcelo tengo algo que contarte tú recuerdas aquello que me dijiste en mi canal sobre que vistes entidades en grecia y me dijiste sí que pasa y ahora voy a contar algo muy importante pero quiero empezar si te parece con las curiosidades que recorren los ministerios de antigüedad verdad esto es una un lugar un lugar alejado de prácticamente en medio de la nada precioso y como digo sé que hay muchísimos pueblos de palencia que cuentan con una gran memoria histórica verdad y misteriosa que es lo que nos centramos hoy antigüedad para muchos es un pueblo entero misterioso y cuyos misterios se respiran al pasear por sus calles allí hay una iglesia se llama la iglesia de la asunción sobresale por encima de los caseríos hay que decir que por ejemplo en 1507 en felipe el hermoso a su paso por esta localidad uno de los soldados que lo transportaba se rompió la muñeca y allí se puso una cruz curiosamente hay un avión de combate un f4 phantom 2 que fue cedido por el ejército del aire al ayuntamiento de esta localidad como homenaje a los pilotos de la aviación militar española nacidos en este pueblecito en este villa los hermanos martín campos aquí empieza la primera casualidad marcelo fíjate que los hermanos martín campos lucharon en la guerra civil uno en cada bando los dos pilotos de combate de acuerdo en un pueblecito de 338 habitantes dos pilotos de combate uno en el bando republicano otro en el bando del dictador franco pues después de tantos años el ejército del aire ha cedido un phantom un phantom 2 un f4 que está puesta allí a la entrada espectacular pues fíjate como hoy en día hay un general del ejército del aire perteneciente a esta pequeña villa a este pequeño pueblo y hay un comandante también piloto del f18 super hornet también perteneciente a esta villa de momento ya encontramos una similitud del ejército del aire del ministerio de defensa muy curioso en un pueblo de 338 habitantes no es normal que haya más de cuatro pilotos de combate no es normal lo miremos por donde lo miremos no es normal esa es la primera curiosidad y ahora veremos el porqué después de todo esto lo curioso de este pueblo del cerrato que es la zona no somos un monumento no son sus habitantes sino todos esos misterios que le rodean no fenómenos paranormales ovnis y extrañas leyendas todo esto rodea esta localidad antigüedad posee una energía especial una fuerza misteriosa capaz de curar más rápido a los enfermos si saben utilizar esta energía que irradia en la comarca incluso una fuerza misteriosa como si se tratara ojo de una puerta dimensional un lugar de características similares al tibio a la isla de pascua nada más y nada menos en marcelo dicen que el mundo la humanidad nació en antigüedad que al principio de los tiempos fue el paraíso terrenal el origen de la vida que hay evidencia sobre el terreno sobre cientos y cientos de luces extrañas de naves numerosos son los testimonios de vecinos que relatan que sus antepasados ya hablaban de todo esto aunque sólo lo cuenten en petit comité tuve la oportunidad de hablar con personas en el único bar del pueblo entonces permíteme quiero hacer una acotación para ir adelantando un poco o sea que en esta en esta ciudad como dice que se llamaba antigüedad antigüedad estaba resguardada extremada por militares y cosas así verdad entre comillas no pero sigo con el relato porque vamos al lío porque es súper impresionante que haya estas casualidades de tantos militares nacidos allí y concretamente del ejército del aire pues se rumorea sobre la existencia de un resumen reducido grupo de seres humanos o no en un entramado de galerías en el subsuelo de estos páramos dicen que se trata de una escisión de la humanidad que proviene de tiempos muy remotos que son personas o son humanoides o son seres que se encontraban en el pueblo de antigüedad hasta el año 2002 y que descienden todos ellos desde la edad media y anterior que existen diez colonias como esta en el planeta y que casualmente aparte de poseer conocimientos sorprendentes sobre avances tecnológicos médicos espirituales siendo estos últimos la base de sus nociones aseguran que el gran error de la humanidad es extra es centrarse no en estos avances tecnológicos en vez de espirituales no la supuesta ubicación de seres en las entrañas de la tierra como bien sabéis no es nueva y de hecho se recoge en tradiciones orales escritas y sobre todo en muchísimas culturas del planeta no hay una persona del pueblo que no revela su nombre dice que ha hecho de intermediario entre estos seres del exterior ayudándonos en diversas tareas que hay una una puerta pero no una puerta dimensional sino sino una puerta literal justo debajo de su casa en la misma población y que se encuentra uno de estos tres accesos a la famosa cueva donde existía esta sala dimensional y donde estaban estos seres en las paredes fíjate de esta sala existen dibujos y mensajes cifrados de un grupo de vecinos ha ido desvelando poco a poco todavía no se sabe su significado existen varias teorías dicen que tiene una tecnología muy muy evolucionada y es un centro espiritual e incluso dicen que es una auténtica puerta dimensional a un mundo desconocido durante años se han recogido numerosos testimonios de leyenda que habla de cuevas y extraños seres en las inmediaciones de antigüedad existen casos de avistamiento de ovnis y de luces extrañas en la zona hay personas que aseguran haber escuchado música de procedencia desconocida incluso testigos del avistamiento de un pueblo inexistente por no hablar de que antigüedad y su entorno dan pie a todo este tipo de leyendas lo más importante fue el cuando yo he dicho que existe este es este reducido grupo de seres humanos que existía estamos hablando de que un señor del pueblo recogió y una carpeta con unos unos folios en los cuales dice que se fueron sabes dónde a dónde a tu querida grecia ahí está cuando sergio a ver cuando estos seres que estaban en este pueblo fíjate hay muchos contextos porque aquí quiero agregar una cosa más que en oficialmente no estaban militarizados ni había muchos militares pero habían algunas cosas que no eran normales dentro de esta ciudad que se llama antigüedad de la que vos estuviste luego el segundo elemento es todas las cosas que la gente hablaba de que habían seres ahí no terrestres o terrestres y que se manejaban abajo subterráneamente y el tercer elemento es cuando te dicen bueno en el 2002 estos se fueron a una isla de grecia cuando te dijeron y escuchaste esto que pensaste vos sería el primero que pensé fue en decir madre 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 que estoy escuchando yo aquí una similitud hacia algo que me dijo marcelo y creo creo que ya ojo que bien sabes insisto en esto y perdón que lo diga que yo no me creo nada pero creo que te mereces por lo menos ese beneficio de que algo que has dicho quizás pueda llegar a ser algo cierto es que debo de decirlo al igual que lo hemos comentado hemos comentado nuestros compañeros del universo por descubrir que hay una similitud que sí o sí nos quedamos con tu con tu con tu nombre en ese momento y hemos hablado sobre ello porque mucha casualidad es que diga también que esos seres pues son de grecia esto 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 es importante dejarlo claro ahora mismo tenemos ochocientos cincuenta personas y que seguramente estarán diciendo que puñeta está hablando este pues este lo que está diciendo es que yo no creo en contactados que yo no creo absolutamente en nada de esto pero sí creo cuando las personas hablan cuando las personas con una vieja pda como le digo yo un papel de apuntar con un boli con un bar entra en un bar y te cuentan sus historias es increíble mira maría antón dice no da no da ni ubicación ni nada ni fotos bueno pues ponga y antigüedad en google porque para eso tiene google hija mía lo pones y lo verás todo ponlo ponlo porque es fácil llegar allí y ya está de todas formas aquí hay personas que saben que estuvimos allí que quiero decir con esto marcelo que te mereces por lo menos que quizás quien sabe si no se está en ese en esa razón verdad y existe la duda a partir de ahora en muchísimas cosas eso hay que decirlo y si viera que cualquier persona que dice ser contactada me encuentro yo con otra información el plausible y con una información correcta y con una información que sea capaz de corroborarla yendo al sitio como tú sabes que he ido pues perfecto perfecto y se dice exacto entonces dice no pasa nada por decirlo no no y eso eso estos elementos son importantes fíjate la historia como ya te la he contado a vos es bastante increíble porque sinceramente es algo como vos lo dijiste cuando yo te la conté vos dijiste este está inventando una historia y cosas así y no solamente fuiste vos es que fueron muchos que dijeron eso pero como el único que no puede dudar de eso es a mí porque a mí me pasó entonces cuando yo empiezo a relatar que estos extraterrestres viven en una isla en grecia de allá donde venía y es muy es una cosa muy difícil porque de aquí de suecia es que le atine a algo que en el que estos señores te están diciendo esta información no está en internet sino que vos la has ido a recoger directamente cuando ellos te lo dicen entonces cuando ellos te dicen bueno estos seres estaban aquí y se fueron para grecia ahí entra la primera similitud de parte de la información que he dado digamos que hasta ese momento hay un común denominador que hay hay seres extraterrestres que estuvieron en este pueblo y se mudaron para grecia que es lo que le dije que me pasó en febrero cuando son hechos reales y fíjense que esto es bastante subjetivo cuando hay personas que tenemos hemos tenido encuentros con extraterrestres podemos hacer mil vídeos diciendo que los hemos tenido pero el universo mismo conspira para después respaldar las cosas que va diciendo imagínate de febrero y estamos en octubre han tenido que pasar muchos meses más de siete meses para tener por lo menos un beneficio de la duda en el caso de vos que sos escéptico de de encuentros con personas que no son de la tierra entonces mañana te la espera siete meses para que precisamente vos para mí es muy valioso que alguien allá en españa te haya dicho algo una persona mayor y no a alguien tal vez muchos en el pueblo y te hayan contado la historia que yo vine a replicar es decir para mí es muy valioso ese tipo de cuestiones por eso es por eso es que estoy aquí por eso aunque me pueda llevar mil millones de críticas que tú sabes que realmente me da igual ya me da exactamente igual simplemente digo lo que veo lo que estudio y lo que y lo que sé lo que he podido hablar y por cierto te estoy pasando ahora mismo porque hay muchísima gente que es gracioso que quieran pruebas por parte mía y te lo voy a decir claro y te digan a ti que sí a todo mira aquí estoy compartiendo ya la gracia hombre porque es que la gente no se cree lo que estoy diciendo bueno este es el pueblo aquí ustedes lo pueden ver y se llama antigüedad aquí exactamente está el avión del cual habla ellos antigüedad del que igual está hablando sergio aquí está el avión a la entrada aquí es como ustedes lo pueden ver yo primera vez que sé de este pueblito de hecho se ve como un pueblo fantasma al menos aquí en google 338 personas censadas en el en el ayuntamiento de 138 bueno aquí ustedes están viendo en este momento el pueblo que se llama antigüedad así es como se llama un pueblo y es que vuelvo a decirlo por lo general los las personas que son desplazados extraterrestres aquí yo voy a decir un poco más pero probablemente la información que les digo se va a corroborar en un año o dos años pero estas personas que no son terrestres por lo general ocupan pueblecitos no ocupan algo grande sino pueblecitos y fíjate esto otro serio que esto vos no lo sabía porque ni yo sabía que le ibas a decir pero en un programa que hice hace uno o dos días les decía acabo de estar yo en el vaticano y en el norte de italia ahí hay otra colonia de extraterrestres y fíjate que la característica es que esa colonia es que está prácticamente militarizada eso es una cosa que me llamaba la atención muchísimo porque decía esto o sea para mí si tiene lógica pero para otras personas tal vez no y decir que curioso porque estos son como una especie de campesino algo así son como viven y están rodeados de militares es muy extraño que que pasen estas cuestiones es curioso también como el ejército del aire me hablaba un una persona de del pueblo un joven que estaba allí en el bar con nosotros me decía que de vez en cuando este comandante hacía pasadas no hacía pasadas con su f18 por por encima de el pueblo palentino no respeto sobre todo sobre todo sus gentes que es impresionante el respeto y la amabilidad que tuvieron al recibirnos pues es es increíble como te dan ese recibimiento te hablan sin ningún tipo de tapujos por allí incluso cuarto milenio y milenio 3 ha estado allí para los que sepáis un poco del misterio que es milenio 3 o cuarto milenio sabréis que es algo es alguien y un equipo muy 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 importante si no uno de los más importantes de españa no yo te he puesto ahí un link en el interior del chat que si lo puedes poner y compartir pantalla me gustaría mucho porque ahí pueden leer todo lo que he estado relatando y es directamente de la página oficial de turismo de antigüedad y del pueblo de palencia aquí aquí está aquí está lo que lo pueden ver dice turismo de palencia wordpress ahí está y ustedes pueden ver misterio de la antigüedad de la antigüedad y ahí ustedes pueden ir viendo cada una de las cosas que se dice de este pueblo ahí es totalmente es que a ver es 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 este lo puede ir ver todo el mundo e ir todo el mundo es más si pueden ir es es impresionante la amabilidad repito y el y el contraste de de personas que hay allí los los abuelitos que hay allí te atienden muy bien un pan exquisito tengo que decirlo recién sacado del horno y sobre todo con tanto misterio no creo que se escucha escucha vean esto amigos vamos a compartir la pantalla y esto viene directo de la página de antigüedad de turismo aquí pueden ver el link turismo palencia y en esto mismo fíjate cómo lo dice esto es bastante llamativo porque aquí abajo es lo que nos dice sergio dice lo curioso de este pueblo del cerrato palet palentino no son sus monumentos son sus habitantes y los misterios que lo rodean hoy bien fenómenos paranormales ovnis y extrañas leyendas rodean esta localidad para los amantes de los misterios es un lugar que no se debe pasar por alto ahora quiero que escuchen un poco más abajo aquí dice se rumorea sobre la existencia de un reducido grupo de seres humanos en un entramado de galerías en el subsuelo de estos paramos dicen que se trata de una incisión de la humanidad que proviene de tiempos muy remotos aunque las personas que se encontraban aquí hasta el año 2002 descienden de la edad media que existen 10 colonias como esta en el planeta que poseen conocimientos sorprendentes avances tecnológicos y mira esto es que médicos y espirituales sí 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 además lo dicen oficialmente en la página de turismo de valencia es decir no lo está diciendo ahora escuchar yo primera vez que leo esto mis suscriptores mis suscriptores saben y me han escuchado decirlo muchas veces que yo he dicho que aquí hay muchas colonias fíjate yo por lo menos conozco cuatro colonias de no terrestres yo no tenía ni un documento al cual me pudiera apoyar este es el primero pero yo se las voy a nombrar no puedo decir los sitios porque eso no está permitido pero uno es en el norte de noruega donde he estado el otra es en el norte de italia donde están unas montañas luego la de grecia y esta última que fue la que visité en dinamarca al menos yo puedo decir que conozco cuatro pero ahora mi sorpresa es que son diez establecidas pero esto quiero resaltar que no es una cuestión de un blog cualquiera si no es algo oficial y sigamos sigamos con la lectura miren existen diez colonias como éstas en el planeta que poseen conocimientos sorprendentes avances tecnológicos médicos y espirituales aquí aquí esto ya se descontroló miren ustedes saben que yo les he hablado de que estos no terrestres son altamente espirituales y se los se los he contado muchas veces y miren que para mi sorpresa es esto lo que está narrando y dice y el caso de los médicos el día de mañana tendrán habilitado ustedes un programa acerca de cómo cómo se pueden curar según estos extraterrestres ya está el programa y mañana lo van a ver es que es impresionante ello dice siendo estos últimos la base de sus nociones aseguran que el gran error de la humanidad es centrarse en los avances tecnológicos en vez de los espirituales a cabrón mira serio esto yo no lo había visto pero el día de mañana el programa que van a ver es que se centra en esto en la espiritualidad para sanarse y yo yo hasta he hecho ese programa y hasta se me ha erizado la piel porque efectivamente de eso se trata la supuesta ubicación de los seres en las entrañas de la tierra no es nueva y de hecho se recoge en tradiciones orales y escritas de numerosas culturas del planeta una persona del pueblo que no revela su nombre dice que ha hecho de intermediario entre estos seres y el exterior ayudándoles en diversas tareas está esto escuchen esto es muy valioso porque es así miren estos extraterrestres cuando están viniendo son desplazados de sus lugares de origen tienden a ocupar a una persona y este les ayuda es que es como no me recuerdo cómo se dice en español pero es una persona que le ayuda que te colabora con el contacto con las personas de la tierra lo que estaba diciendo este señor es decir es bastante impresionante todo lo que está diciendo esta página y vamos a seguir leyendo para que ustedes vean que esto viene dando corroboración a muchas de las cosas que venimos diciendo dice ayudándole a distintas tareas justo debajo de su casa en la misma población se encuentran los tres accesos a la famosa cueva donde existe una sala dimensional en las paredes de esta sala existen dibujos y mensajes cifrados que un grupo de vecinos ha ido desvelando poco a poco todavía no se sabe su significado aunque existen varias teorías se cree que es un ser vivo con espíritu propio o una máquina dotada de tecnología durante años se han recogido numerosos testimonios de leyendas que hablan de cuevas y extraños seres a las inmediaciones de antigüedad existen casos de avistamientos y de naves ovnis aquí es parte de todo lo que se está diciendo y esta era como una colonia entonces que no creo en ello pero tengo que ver he estado he corroborado he visto he sentido no sé tengo que dejarlo ahí no puedo ir a más la gente quizá quiera muchísimo más pero por mi parte no puedo corroborar absolutamente nada de esto pero estar está ha pasado sí están allí sí han es perdón han estado allí sí y muchísimas más cosas que la gente allí te contaría no sobre todo el tema de las luces y el tema sobre todo temas de avistamientos ovnis en los alrededores hay dos ermitas muy especiales marcelo una de ellas la de garón la de garón allí tuve tuve una experiencia con un con un con el amigo de estar allí muy tranquilo es un sitio perfecto para para estar muy tranquilo en un lugar perfecto para meditar pero allí perdimos un poquito la conciencia del tiempo de acuerdo estas dos personas y es está muy bien yo invito a todo el mundo que vaya antigüedad que lo conozca yo invito a todo el mundo que que visiten nuestras nuestros pueblos nuestras agentes que disfruten de todos estos misterios que están y que casualmente casan con otras informaciones que como tú has dado y creo que te merecías en contar a mi experiencia allí y sinceramente me apetece me apetecía mucho hacerlo contigo este programa porque porque no al igual que haría otra persona con otra persona si me ofrecieran otras pruebas aquí hay una interrogación que se abre cuando antes ni siquiera se podía abrir porque eras simplemente tu información para con respecto a los demás y los demás no tenemos nada pero yo me he encontrado esto simplemente 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 ahí lo dejo claro ahí está y de hecho para que es que las características que da este este documento que he mostrado son las características que yo he venido dando pero no porque me he inventado es que como así son es como sergio yo hablo con vos y te hablo y alguien me pregunta y cómo es serio es que yo le digo y de casualidad otro dice lo mismo es porque los dos lo hemos visto y esa es la coincidencia ahora para ir finalizando este sin mostrar efectivamente para que ustedes vean que no es una cosa que yo me voy a poner ya hacer un vídeo para que calce con lo que está diciendo esa página que yo no lo había visto ni había escuchado completo el testimonio mire aquí le puse colonia de extraterrestres de italia el origen de las enfermedades aquí ustedes van a empezar a ver un poco cómo van a poder curarse y cómo es el origen de la enfermedad y cómo sanarse espiritualmente esto me lo enseñaron estos extraterrestres de aquí bueno y comienzo con una pequeña grabación del vaticano que hice la voy a poner para que vean un poco bueno ahí se los dejo y mañana van a poder verlo y se van a dar cuenta cómo entrar esto bueno ya son temas que tal vez sergio todavía es escéptico y está en todo su derecho pero cómo podemos desplazarnos en segunda tercera dimensión obvio porque para eso el ser humano tiene siete cuerpos sutiles los van a ver ahí en ese programa dura 30 minutos pero van a tener que tener una libreta en mano porque van a aprender mucho así que amigos sergio la gente si quisiera saber de vos cómo te puede localizar allí en españa el universo por descubrir en facebook sergio ruiz en facebook a sergio sr 600 en twitter o en youtube el universo por descubrir lo que sí quiero darte las gracias por por haberme invitado y sobre todo aunque la gente diga lo que diga de ti de mí del otro del otro del otro del otro del otro todo el mundo tiene opinión de todo el mundo y totalmente respetable pero hay que corroborar cosas y casar cosas con la información que a cada uno le va llegando lo único que puedo decir que a mí me llegó esto está esta excursión está estos 1250 kilómetros que pudimos hacer con la sociedad cultural del universo por descubrir el universo mágico y nos encontramos que es con esto y creo que merecías por lo menos una interrogación antes pues podríamos decir no se sabía nada era tú contra el mundo pero aquí hay leyendas y estas leyendas siempre tienen algo de verdad así que ahí lo dejamos y que cada uno saque sus propias conclusiones hoy somos la antigüedad y yo contra el mundo sí pero ya no estás tú solo ahora es antigüedad y una tercera persona que quizás pueda corroborar las cosas y se investiga más excelente mi amigo bueno muchas gracias en serio y bueno amigos mañana no se pierdan el programa que ya está ahí preparado para todos ustedes yo espero que sea beneficioso para muchos así que amigos cuídense mucho se les quiere y de gratis saben ustedes una cuestión para que vean cuando me encuentro a estos que viven aquí en el norte de italia tienen el saludo así como como cuando te dice stop la policía así porque todo todo es que los saludos son intercambios de energía pero lo vemos en otro programa cuídense y compártanlo y analicen yo no digo que me crean pero al menos que piensa en esto hasta pronto un abrazo